¡Cállate! 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 ¡ набorando el ejercicio! ¡ OUT! ¡Cállate! ¡Bien hay aquí! ¿Tengo que aquí? ¿At.. si lo quieren parar? ¡BienWhát! Si lo quieren parar ¡Y sin que le refuelen! ¿Tienes así el barço apostó? y y y y y y y y y Lucas, ya voy Lucas, cortala Lucas, ya, bata hátbol, 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 lamentable, los último Lucas, ya, bata Lucas, ya, bata Lucas, ya, bata